Estás viendo Fricadas Varias El guión de Lee Seung Jin Está protagonizada por Steven Yeun Que lo recordamos como el coreano que salía en la serie de Walking Dead Ali Wong, que por lo visto es alguien conocida en Estados Unidos Y del resto no conozco a nadie porque básicamente son todos coreanos Vamos a ver el Lee Seung Jin este si ha dirigido algo que yo haya podido ver Pues no, solamente esto de bronca Decir que la serie pues me la recomendaron La empecé a ver así sin mucho interés Y estuve a punto de dejarla en el primer episodio Pero los últimos 5 minutos del episodio dije Anda, pues no está tan mal, vamos a darle una oportunidad a la paz Y la verdad que me alegro porque al final le he puesto una nota de 8 notable a la serie Y tiene una nota media en Film Affinity de 7 Son 10 episodios y dice Un incidente de tráfico entre dos desconocidos Un contratista fracasado y una empresaria descontenta Desata un conflicto que sacará a reducir su lado más oscuro Pues sí, el Steven Yeung este El que decimos de... La tos me persigue De Walking Dead Un contratista, o sea, un albañil O sea, se supone que tiene su propia empresa de construcción Pero la verdad que el tío sabe bastante poquito De construcción Pero bueno, él dice que construye Y las cosas le van regular O sea, es un superviviente básicamente Y la otra pues tiene una empresa así de plantas Cosas raras Que la quiere vender a una multimillonaria Por no sé cuántos millones de dólares Entonces se puede hacer un poquillo medio rica, ¿no? Y tiene su marido Tiene una hija El otro, el Steven Yeung Tiene un hermano Que para mí es quizá el personaje que menos me gusta de la serie Los actores en general son bastante buenos En particular Steven Yeung y la Ali Wong Los dos protagonistas Le realzan la serie, la verdad Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien, la verdad Y bueno, tienen un enfrentamiento Entre estos dos protagonistas Porque hubo un tema de coche Y se mosquean el uno con el otro Se persiguen Y a partir de ahí pues es un toma y daca, ¿no? Uno le hace una cosa al otro El otro se la devuelve Y es un poco absurdo, ¿no? Que entre dos adultos actúan así Pero al final todo esto pues contagia a la familia de uno Al hermano del otro No sé qué Se va liando, se va liando, se va liando Y llega a un punto pues que ya Digamos que hay muertes y todo en la serie Y el final El capítulo final es prácticamente Ellos dos solos, básicamente Y la verdad que me gusta como acaba Y me gustaría que hubiera una segunda temporada No sé si la habrá Pero la verdad que me ha gustado bastante la serie Aquí veo que en 2023 ha tenido premio Globo de Oro Tres nominaciones Nueve nominaciones a los Emmy En fin, bastantes nominaciones Aquí en la Asociación de Críticos de Televisión Se llevó un premio Las opiniones de los profesionales son todas verdes Menos una amarilla Vamos a ver la amarilla Que es de Ángel S. de Harginday Del diario El País Dice, tras el primer capítulo La serie pierde interés Hasta que remontan los últimos cuatro episodios Quizá el problema no esté en la serie Sino en el espectador Ha habido de que la acción predomine Sobre la reflexión Bueno, eso lo dirás tú Tú no sabes lo que piensa El espectador A mí la verdad me ha gustado La mezcla de acción con reflexión Pues me parece que está bastante correcta Las situaciones tienen cierta originalidad Como digo ya Los dos personajes principales Son muy interesantes Y ya está La recomiendo totalmente La Ali Wong esta Que no la conocía Pues ha sido un descubrimiento La verdad que me parece que Lo hace muy bien El personaje que hace Porque por un lado Es muy pequeña Y parece poca cosa Pero luego tiene una mala leche Que la lía Y el Steven Yeung Es un pringadillo Pero un pringado También con Con ganas de venganza Pero luego dice No, no voy a ganar Pero luego sí Pero luego En fin Que la lían Y ya está Y hasta aquí La review rápida De Biff Porque tampoco tengo Mucho más que decir O simplemente deciros Que la veáis Amigos Adiós Adiós Adiós